hola amigas y amigos les saluda su amiga milagros ena les invito a tejer la muestra cuadro o cuadrado de colores número 56 tejido a crochet o ganchillo paso a paso con el diseño de una bonita flor y sus hojitas publicado en vídeo tutorial en mis redes sociales lo pueden aplicar para las colchas de sus camas y también para las fundas de sus cojines amigas y amigos les invito también a participar del sorteo de este bonito tejido y de otros diseños dando tan solo like al vídeo tutorial completo que está en mi canal y página de facebook también compartiendo en sus grupos de tejidos a crochet y dejando un comentario mencionando desde donde me escriben y si ya pasó el sorteo de este tejido vayan a mis últimos vídeos tutoriales y participen del sorteo de esos nuevos tejidos muy bien mucha suerte y bendiciones para todos ustedes